Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama transferencia de ortejos a la mano. Los ortejos son el nombre que reciben los dedos de los pies. Los dedos como tales son los que tenemos en las manos. Entonces la transferencia se llama así, transferencia de los ortejos a la mano. Ese es el tema que nos toca realizar el día de hoy. En la microcirugía reconstructiva tenemos que este tipo de cirugías, la transferencia de tejidos libres, como es pasar un dedo de pie a la mano, se considera como uno de los principales logros, fundamentos de la microcirugía reconstructiva, que es de lo que vamos a afectar hoy. Eso empezó en 1966 con Jung, que fue la primera persona que hizo el trasplante de un dedo de pie a la mano. Él utilizó el segundo dedo. Para efectos de la plática, vamos a hablar de transferencia de los dedos hacia la mano y específicamente hacia el pulgar. Hay muchas variedades de manos mutiladas, de amputaciones, de manos lesionadas, pero en este caso en particular no vamos a enfocar nada más al pulgar, que es el dedo más importante de la mano. En 1968 COVID transfirió el primer dedo, entonces se ha utilizado de manera indistinta, primero, segundo, hasta el cuarto dedo, todos los dedos que sean necesarios. Hay unos principios que me gustaría que recordáramos siempre, estos principios, cada vez que tengamos una mano traumática, una mano lesionada severamente, esos son los principios que debemos buscar en esas manos residuales. Entonces, cuando hay una abulsión o aplastamiento, debemos dejar la mayor cantidad de tejidos para transferencia. Ha habido ocasiones que hay una amputación parcial, con el fin de cerrar esa muñón, esa herida, que tiene una extensa lesión a piel, a tendones, hacemos un recorte o una amputación más proximal, y eso nos limita la reconstrucción. Entonces, la idea aquí es que dejemos la mayor cantidad de tejidos, óseos y tejidos blandos, de la longitud más larga posible, que no cortemos nada, dejemos todo como está, y si no podemos protegerlo, hay que cubrirlo, aislarlo y solicitar apoyo. Otro de los principios, mantener las articulaciones funcionales. Las articulaciones en una mano severamente lesionada, es una mano que habitualmente causa mala estética, un mal aspecto, y la gente automáticamente la esconde y la deja de usar. Lo poco que pueda usar esa mano, automáticamente se deja de usar. La mano, como todos sabemos, en poco tiempo queda rígida, las articulaciones se ponen rígidas. Las poleas también hay que respetarlas en la medida de lo posible, porque son una parte muy importante de la función de las manos. De preferencia protegemos poleas A1 y A2, podemos prescindir incluso del A1, pero no del A2. Si no existen por el trauma, habría que reconstruirlas. Y en cuanto a arterias y venas, los muñoncitos, los muñones de esas estructuras vasculares, hay que dejarlos lo más largo posible. Se pueden sellar con clips, se pueden suturar, pero siempre tratando de dejarlas lo más largo posible. Los nervios digitales también son importantes. Si los encontramos en manos lesionadas, lo que podemos hacer es hacer un plieguecito y meterlas dentro de los tejidos, en lo que esperamos, en el segundo tiempo de la reconstrucción, de la transferencia digital. Y este es lo que nos causa más problemas, los defectos cutáneos de esas manos traumáticas. Las manos traumáticas generalmente pierden un piel. Y como cirujanos, ortopedistas, nuestros problemas se hacen gigantescos cuando no tenemos con qué proteger algo que ya corregimos. Una fractura, una tenorrafia, una arterografia. Entonces, los defectos cutáneos es lo que más problemas nos dan. Y aquí se sugiere que hagamos colgajos pelliculados inguinales que son muy sencillos. Son incisiones en el abdomen y ahí se mete la mano. Se sutura y la mano se queda dentro de esa estructura. Y está protegida, está lista para recibir otro injerto. Bueno, aquí empieza lo bueno. La siguiente. Como recordarán, pues la microcirugía es una cirugía pequeña, pero se utiliza muchísimo equipo. Se utiliza mucho equipo humano también. Regularmente se utilizan dos equipos. Un equipo en la zona donadora y un equipo en la zona receptora. Entonces, y todos que tengan experiencia y estén preparados para este tipo de transgencias. Esta es una mano lesionada por explosión, atendida en otro hospital. Y como lo vemos, pues hay lesión prácticamente de todos los dedos en diversos grados. Entonces, en la cirugía de control de daños, revisamos otra vez la siguiente. Y ya cuando quitamos los puntos, encontramos que esas son las estructuras que estaban guardadas dentro de los puntos de sutura. Y como vemos, obviamente, aquí respetaron esos principios. Esta cirugía de control de daños inicial, la hizo alguien que tenía idea más o menos de qué era lo que había que hacer. No apuntar, no cortar, y solamente hacer aseo y cerrar. Mantener todo lo que podía cruzarse en una reconstrucción. En un segundo tiempo, quitamos puntos y empezamos a revisar. Tenemos el mismo. Otro más. Y ahí tenemos, bueno, todos los defectos de la lesión. Terminamos la cirugía. Hacemos un recorte de todas las estructuras que en ese momento consideramos como van a ser útiles. Y preparamos esa mano para un segundo tiempo. Esa es la mano residual. Así nos quedó. Es una mano metacarpiana, tipo 1. La mano se clasifica cuando la tenemos en estas lesiones, mano metacarpiana, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 cuando se lesionan de la mitad de la falange proximal hacia distal. O sea, y proximales a ese límite, se consideran como lesiones de mano metacarpiana, tipo 2. Entonces, y en este caso se incluyó al pulgar. La siguiente. Es una mano que obviamente perdió su función. Una mano así prácticamente no tiene función. Pero si podemos ver, tiene musculatura tena y musculatura hipotena. Eso ya es bastante con lo que podemos trabajar. La siguiente. Y con esa idea, entramos en un segundo momento. Ya cuando esta mano está sana, cicatrizada. El paciente está motivado. El paciente está enterado de qué vamos a hacer con el dedo del pie. Y qué función va a tener en la mano. Bueno, este es el diseño. Este es un diseño para adelgazar el pie. En la primera imagen pongo el pulgar para que más o menos nos demos cuenta la proporción distinta entre un pulgar de la mano y un pulgar del pie. Entonces este es un procedimiento que tenemos de adelgazamiento. Es una defatización, un desgrazamiento. Se corta en esta línea punteada todo ese segmento de tejidos hasta el hueso. Y se cierra y después se sigue haciendo la recepción. Y de esa manera se adelgaza. La siguiente. Aquí ya lo hicimos. El dedo obviamente ya se ve de un tamaño distinto. Esto hay que hacerlo como paso principal en la zona donadora. Cuando empezamos a hacer todo esto, una pregunta que hicieron la semana pasada. ¿Qué pasa con el edema posoperatorio? El edema empieza inmediatamente que empezamos a manejar los tejidos. Si hacemos esta defatización, ya que lo trasplantamos, ya que lo tenemos en vivo, es difícil cerrar. El edema es tan grande que ya no nos permite cerrar. Entonces el primer paso es lo que vimos. Quitar esa branja de piel y hacer el cierre primario. Y ahora si ya nos dedicamos a la exploración microcirúrgica, tenemos la arteria, esta es una vena. Acá tenemos la primera arteria metatarsiana dorsal, el tenón extensor, tenón flexor y seccionamos. En este caso ya habíamos hecho un estudio de cuánta, qué cantidad de tejidos necesitamos. En las reconstrucciones tardías, como en esta mano, tenemos tiempo de determinar qué longitud necesitamos de ese dedo. Es un dedo que se va a oponer al dedo meñique. Entonces necesitamos un dedo mucho más largo que el pulgar habitual. El siguiente. El otro equipo trabaja a su vez en la mano, hacen las incisiones donde vamos a poner el ortejo. Hay huellas también de la simpatectomía para asegurar un buen aporte sanguíneo para no tener problemas. Ese tipo de manos, por la onda expansiva hay microdaño quirúrgico. Y nos podemos arriesgar a que no haya un vaso de calibre suficiente, porque la onda expansiva daña. Entonces, a este paciente le hicimos una arteriografía y no se conectaban los arcos palmares, ni en profundo, ni en superficie. La arteria radial llegaba hasta un cierto límite y la cubital tenía otro límite, pero no se unían, se perdieron. Entonces, por eso decidimos antes de hacer este procedimiento, hacer una simpatectomía de la arteria radial y de la cubital. Hacemos la transferencia, le damos un clic. Ahí lo dejamos. Entonces, este es el resultado final. La cobertura es importante. Aquí tuvimos que usar un injerto cutáneo para poder cerrar esa piel. Es el efecto cutáneo en donde está el vehículo vascular. Y el dedo lo fijamos siempre con clavos en lo más sencillo, lo más práctico, es lo que utilizamos habitualmente. Y ese es en el posoperatorio inmediato. También usamos y buscamos la posición adecuada para que tenga una pinza, esa mano. A esta mano todavía tenemos opciones de reconstrucción. Y nos quedamos en la escultura pensando qué va a pasar con esa mano. Y bueno, el periódico posoperatorio es muy importante. Lo dejamos el periódico posoperatorio vigilando nosotros mismos como cirujanos de mano, pero también a cargo de personal especializado en cuidados críticos. Este paciente se queda en la unidad de terapia intensiva. Y utilizamos varios sistemas para ver que la transferencia esté funcionando correctamente. El llenado capilar y el oxímetro de pulso. Que como vemos prácticamente está en condiciones normales. La siguiente. Ese es el resultado de los tres meses. Ya sin clarillos. Ya las heridas completamente cicatrizadas. Con algo de hipoestesias todavía el dedo. Hipoestesias, pero ya tenía sensibilidad. Que es un punto muy importante. Recuerden que estos tejidos libres se transfieren y los conectamos prácticamente hueso, tendón, arteria, penas, nervios. Y el objetivo es que todo vuelva a funcionar de la manera más cercana a como era el trabajar en su sitio original. La siguiente. Entonces es una mano que ya funciona. Este es el resultado en el pie. Hicimos la recepción del primer rotejo. Tenemos aquí la vista dorsal blandar. Incluso aquí en la esquina podemos ver cómo ya usa el primer rotejo trasplantado. Siguiente. Y este ya es ocho meses después. Ya usando prácticamente su mano de pinza. Es una mano fuerte. Es una mano que ya le causa... Ya tiene sensibilidad. Y si ustedes se dan cuenta, el primer rotejo, perdón, tiene un cierto tío para encontrarse con el dedo meñique. Para que funcione. Ese es un caso. Ese es una persona adulta. Para poder hacer la transferencia hay que elegir muy bien a los pacientes. Un paciente de este tipo de cirugía debe ser un paciente motivado. Este paciente en particular es un paciente muy, muy entusiasta. Participó excelentemente bien durante todo su proceso quirúrgico inicial. En el trauma, en la recuperación, en la planeación y en su procedimiento reconstrucción. La siguiente. La utilidad de esta cirugía... Bueno. Y por qué lo... Alguien me preguntaba, ¿por qué no transferimos los dedos de la mano al pie? Bueno, porque el pulgar representa esa zona en la corteza cerebral. Es una zona gigantesca de corteza cerebral, tanto motora como sensitiva. Por eso es tan importante el pulgar en la mano. Es lo que nos hace diferentes de otras especies. Es lo más importante y por eso tiene tanto importancia este tipo de procedimiento. Es un solo procedimiento. La siguiente. La siguiente. Entonces, esa es la magnitud de la mano en la corteza. Tanto sensitiva como motora. Entonces, el pulgar ocupa un lugar bastante grande. Los segundos, bueno, prácticamente toda la mano, todos los dedos. Ocupan un porcentaje muy grande de la corteza cerebral. Y también lo podemos hacer como procedimiento lectivo en pacientes pediátricos. Es otra de las indicaciones. El trauma puede ser como procedimiento inicial. Llega el paciente con la mano sumamente lesionada. Y en ese momento puede ser una opción la transferencia. Pero en nuestro país es complicado porque se requiere todo. Un equipo, juntar a toda una serie de expertos para que podamos reunirnos a programar un tipo de cirugías de estas. Y la otra es un procedimiento programado, como es este caso. Es un niño de 5 años con unas secuelas de bridas arnióticas. Que prácticamente amputan a los niños desde el nacimiento. Y estas son las secuelas. Entonces, este paciente tiene bridas en prácticamente todos los dedos. Pero el dedo más sano es el pulgar. Y el dedo que le sigue, que es el índice, el segundo dedo es el más dañado. Entonces, hay secuelas prácticamente en todos los dedos. Pero, hay ciertos principios que seguimos en la reproducción de estos dedos. Ahora vamos a transferir el segundo dedo del pie al segundo dedo de la mano. El segundo dedo del pie se parece un poquito más al segundo dedo de la mano, al dedo índice. Hay más similitud. Este es un dedo que quedó hipotrófico por esa brida arniótica. Se hace una ampliación de la primera comisura para darle más libertad a ese segundo dedo. Siguiente, por favor. Aquí se dice el diseño de cómo vamos a ampliar esos dedos. Vemos la longitud del índice, que es un dedo muy, muy pequeñito. La siguiente. Y este es el dedo del pie. Aquí estamos haciendo la planificación preparatoria. Buscamos igual, a nivel de la primera comisura, la primera arteria metatarsina dorsal, que la localizamos siempre en esa comisura. Hacemos la decisión, inmediatamente la encontramos. Y ahí la buscamos hacia el próximo. La siguiente. Una más. Y bueno, este es el pedículo. Aquí tenemos ya toda la disección hecha. Esto es antes de quitar el quide. Podemos ver todas las estructuras en micro. Aquí estoy con el quide, perfectamente todas las estructuras. Quitamos el quide para ver que se nos llenen los vasos. Antes de hacer la sección de todas las estructuras microvasculares. Y aquí tenemos el paquete vascular. Una vez que hacemos eso, la siguiente. Y habiendo determinado qué longitud necesitamos, hacemos la desarticulación. En este caso no fue una esotomía. Aquí en este caso fue una desarticulación. La articulación del tartarzo, falangica. Quitamos el dedo. Aquí lo dejamos. La siguiente. Y este es el resultado en ese pie. Una vez que hacemos el cierre, pues queda un pie bastante estético. Y biomecánicamente, que es algo que como ortopedista nos importa muchísimo. Es un pie funcional prácticamente al cierre. Este pie, a menos que alguien lo ponga a correr maratón, va a tener una molestia. Pero es un pie realmente normal. Nos vamos a la mano. Ahí está otro equipo también. Y vemos otra vez la hipoplasia de ese dedo. Ya tenemos la programación de lo que vamos a hacer. Estamos viendo el dedo y no lo seccionamos, no lo ocultamos. Simplemente lo disecamos en volar y buscamos la arteria. Siempre tratamos de hacer las conexiones lo más cercanas posibles a los tejidos libres transferidos. Que el periculo sea lo más corto posible. Entonces buscamos aquí la arteria. Como este es un educo clásico, esperamos que haya variantes anatómicas. Hacemos una disección anatómica. Localizamos la arteria receptora y ahí nos vamos a conectar. La siguiente. Ya quitamos el dedo, el índice y aquí ya colocamos el segundo ortejo. Si se fijan, es de una característica más parecida al índice. Y ya cambió incluso hasta la longitud. Y aquí sin cerrarlo ya se nota como una mano más normal. Es un dedo pequeño, es un dedo de un niño de 5 años. Aquí tenemos las conexiones que vamos a hacer a las venas. Aquí tenemos otra vena. Y aquí ya se hizo la, se empieza a hacer la conexión. Aquí tenemos una vena más. Siempre por protocolo microquirúrgico hacemos, por cada arteria que conectamos, tenemos que conectar al menos dos venas. Entonces aquí ya tenemos tres opciones para conexión. La siguiente. Una vez que hicimos todas las conexiones, soltamos la isquemia y empezamos a verificar que el dedo funcione. Y efectivamente el dedo está, este es su sitio, está con buen llenado capilar. Y hacemos el cierre. Ese es el resultado final de ese dedo. Este dedo, por ser un dedo infantil, va a crecer al mismo ritmo de esa mano infantil. ¿Por qué decidimos la transferencia de un índice? Porque el primer, el dedo más importante es el pulgar. El siguiente dedo que le sigue la importancia es el índice para hacer la pinza fina. Este niño tiene el pulgar, pero no tiene el índice. Puede ser una mano, así como la vimos, simplemente sea muy útil ya con esos dos dedos que le pusimos. Si en un momento determinado quisiéramos, se le puede transferir el tercer dedo del pie, el tercer dedo de esa misma mano, o se puede transferir otra vez el segundo dedo del otro pie, como tercer dedo, dependiendo de la longitud que queramos tener. Y dependiendo de la cantidad de tejidos que tenga este remanente, este muñón de dedo de brilla amniótica. Entonces, las opciones existen. Son cirugías más o menos de ocho horas, diez horas. Se dejan los puntos muy grandes, puntos sueltos, porque el edema posoperatorio es muy importante. Y el edema nos puede complicar la reconstrucción. Y dejamos siempre drenajes. La siguiente. Bueno, entonces, esto es lo que se hace en la microcirugía reconstructiva. La siguiente. Y qué es lo que nos debe quedar claro como cirujanos o ortopedistas en caso de tener una mano traumática. Lo mismo que empezamos con el principio. No quitar tejidos. Dejar articulaciones funcionales. Los tendones no cortamos. Todos los tejidos que encontremos en una mano traumática, los lavamos. Los metemos en ese saco, por decirlo de una manera. Y los cerramos. Los mantenemos viables en ese sitio. Para que en su momento, quien entre a la reconstrucción, tenga tejidos autólogos. Y lo mismo, otra vez, protegemos las poleas. Todo lo que podamos dejar, lo dejamos. Y lo más importante, los defectos cutáneos, que es lo que nos causa mayor problema como cirujanos ortopedistas, hay que protegerlo con perículos de otras zonas. A veces, podemos hacer transferencias o tejidos periculados de esa misma zona. Pero eso nos va a limitar en cierto momento, para hacer este otro tipo de reconstrucción, por bajo chino, por bajo enteroso posterior, que se utilizan de esa misma extremidad. En su momento, pueden ser limitantes para las opciones como para la reconstrucción. La siguiente. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Siendo el pie, el primer dedo, el más importante, ¿cómo rehabilitas a ese paciente que le quitaste ese dedo? Habitualmente, el paciente, recordemos las fases de la marcha, y el primer rotejo es el dedo más importante en el desistirio del pie. En la propulsión. En la propulsión. Entonces, el paciente tiene que hacer la plasticidad cerebral para transferir ese despegue, transferirlo al resto de los dedos. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo haces esa? Con rehabilitación. A veces, a este paciente, por ejemplo, le pusimos una férula, una órtesis dentro del calzado. Ya trae su calzado modificado, adaptado para él. Y él, como les comentaba, es un paciente idóneo para este tipo de procedimientos. Era un paciente muy motivado. Y cada obstáculo, cada tarea, cada indicación que teníamos que hacer con él, en la serie de la letra, y siempre tuvimos buenos resultados, excelentes resultados. Entonces, la motivación es un factor muy importante para decidir con estos pacientes. Otro de los principios con este tipo de transferencias es que podemos dejar un centímetro de la falange proximal de ese ortejo. Con ese centímetro que dejemos, recuperamos bastante biomecánica de ese. Y que en este pie en específico lo dejamos. Hicimos una osteotomía pensando precisamente en la biomecánica. Porque, aparte, el paciente tenía amputada a nivel de la falange proximal distante. Entonces, la cantidad de tejido que necesitamos se conjuntó para dejar un centímetro de falange proximal del ortejo. Entonces, la recomendación es que si podemos, dejemos un centímetro. Incluso con este paciente, en su momento, pensamos hacer un alargamiento con un minificador. Mi delongador. Y después, hacer este procedimiento. Pero ya cuando medimos, hicimos las mediciones, dijimos que no era necesario hacer el alargamiento previo. Y fue suficiente y el paciente quedó muy bien. ¿Qué hay de las manos mecánicas, eléctricas, todo ese asunto de las órtesis nuevas? ¿En qué va? Va con mucha tecnología, va con mucho desarrollo e investigación, pero nada externo al cuerpo se copla también, se adapta y funciona como algo propio. Como les comentaba, esto lo conectamos todos los tejidos. Y en su momento, este dedo va a funcionar mucho mejor que cualquier prótesis. Porque está vascularizado, está sensibilizado, es parte del mismo. No tiene que llevar ningún tipo de ingesta de unos opresores. No depende de colocarse o no el aditamiento, que te piense, sino automáticamente, debido a la plasticidad cerebral que tenemos en el múnculo, sabemos que ese dedo se va a integrar. Entre más jóvenes sean los pacientes, la plasticidad cerebral se encarga de hacer esta integración cortical. Y también se recomienda que en las secuelas de manos congénitas, también se recomienda que estas transferencias se hagan cuando los niños son muy pequeños. Primero, para que ellos no recuerden que tuvieron esa cirugía. Y la segunda, para que su plasticidad cerebral lo tome como algo natural. Ni cuenta se va a dar. Ni cuenta se va a dar. Es como varios procedimientos ortopédicos que hacemos. Entre más pequeños los hagamos, un pulgán de suerte, por ejemplo. Entre más pequeños los hagamos, los niños quedan prácticamente normales. ¿Qué porcentaje le das a la transferencia de éxito? Como todo tiene variables. La principal es dependiente del cirujano, de las habilidades. Entonces, pero este tipo de cirugía son de equipos. Cuando menos en ese tipo de cirugía somos cuatro microcirujanos. Dos microcirujanos en el pie y dos microcirujanos en la mano. Al menos. Y ya con mucha escasez, uno de cada lado. Pero las sugerencias que sean siempre un equipo y que se acople. Porque vemos varios a veces y a veces no se acoplen. Entonces, de eso depende la probabilidad. Y de otros muchos factores. Que siempre hay que preverlos, hay que evitarlos, hay que hacerlos con las mejores condiciones. Lo que comentaba, la literatura nos dice que este tipo de cirugía se puede hacer una mano recién traumatizada. Pero muy pocos pacientes van a aceptar de inicio que le digamos que vamos a transferir un dedo del pie a la mano. Debe ocurrir un proceso de duelo, debe sufrir su pérdida, debe sufrir el déficit funcional, la estética de esa mano lastimada. Para que entienda que es más útil un dedo del pie en la mano que en el mismo pie. Incluso, aún con posibles escuelas, como la que comenta, del despegue del pie, de algún tipo de alteración en la marcha. Que realmente son muy pocos. Llevando a los principios de la transferencia adecuadamente. Muy bien. Felicidades. Doctor, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas para este tipo de procedimiento? ¿Qué pacientes no son aptos o en cuáles de plano no pueden ser ni siquiera candidatos? ¿Contraindicaciones? Yo pensé si en comodidades o desde el momento que llegan con ingresos y un grado de lesión o... No, de hecho no hay ningún tipo de contraindicaciones absolutas. Hay ciertas limitantes. Si es un adulto mayor, ya va a tener enfermedades previas asociadas. Neobético, va a tener neuropatía diabética, neuropatía diabética. Este tipo de enfermedades, la teosclerosis, la hipertensión, un montón de enfermedades de este tipo que nos van a complicar el transoperatorio y el posoperatorio inmediato. Simplemente por las patologías de base. Entonces se pueden hacer porque es algo de habilidad quirúrgica, es algo de habilidad manual. Pero hay que estar pendiente y pensando que eso nos puede complicar por este tipo de patologías. Y además debemos saber que en los adultos mayores una reconexión nerviosa va a tener mucho menos éxito que en un paciente joven. Y la reconexión nerviosa es mucho más exitosa, mucho mejor, con mucho mejor resultado. Y contraindicación absoluta, pues no. Solamente que el paciente no lo quiera. Ni lesión del flexo o de algo. Bueno, para empezar debes tener una mano útil. Uno de los principios que comentábamos al empezar la charla, decíamos que tenemos que tener unas articulaciones funcionales. Y articulaciones funcionales también quiere decir que esa mano, lo que resta de esa mano, sirva. Si tengo una lesión del flexo y no se ha reconstruido, no se le ha hecho transferencias y está con una flacidez, una parálisis total, esa sí sería una contraindicación absoluta. Esa sí, sin duda. Pero hablando, por ejemplo, de la brida o de la mano traumática, solamente se lesiona en los dedos. Hablamos de las clasificaciones de las manos metacaropeanas, que se amputan las falanges, a nivel de la primera falange, por delante o por detrás de ella. Pero fuera de esa, no. Hay ciertos inconvenientes, pero como tal, creo que no. Gracias, buenas tardes, nos vemos.